Ya está en plazo, conforme al expediente, ya está en plazo. En menos de 24 horas ya fue sometida y presentada ante el juez. Elista, alias Carolina, supuestamente se asoció con una pareja, Erickson Félix Martínez, identificado por las autoridades como responsable de la puñalada Juana González y con otra mujer para penetrar la vivienda entreteniendo a la mujer de 80 años que tenía dinero, entendiendo que tenía dinero la señora de 80 años y que ellos podían sustraer. Tanto la pareja de la imputada como la otra mujer permanecen prófugos de la justicia.